¡Ja! Y esto es inclusivo para el grupo sin nombre, papá, de parte de... ¡Ja! ¡Viva Escona! No hay gente en lo que va a quedar, papá. ¡Ja! Y especialmente para... ¡Ja! Cristian y José Isla, papá. ¡Ja! Master Banda. Mira el grupo sin nombre que acaban con dos, papá. ¡Ja! 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 ¡Exclusivo! ¡Ja! Va a toda mi gente de México, papá. Y el grupo sin nombre, papá. ¡Ja! 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 ¡ Y el grupo sin nombre, sigue arrollando papa Ahí, así Qué rico Y se va a acabar Se acabó papa